¿Cuántas veces has querido preparar algo con masa de hojaldre y te has dado cuenta que no tienes hojaldre? Cuatro ingredientes te enseñamos a prepararlo en casa. Necesitamos harina, agua, mantequilla, sal y azúcar si quieres que sea dulce. Empezamos echando 500 gramos de harina en un bol grande. Añadimos 5 gramos de sal y 250 gramos de agua templada. Lo movemos bien con unas varillas manuales y cuando vaya espesando amasamos con la mano hasta formar una bola. Lo dejamos dentro del cuenco y le hacemos un corte profundo en forma de cruz para que la masa respire y leve un poco. Y lo llevamos al frigorífico entre 30 minutos y 1 hora. Mientras tanto, colocamos el bloque de 250 gramos de mantequilla entre dos papeles de hornear. Y con el rodillo lo golpeamos suavemente hasta que se extienda y quede plano, con un centímetro de grosor aproximadamente. Cerramos las solapas para que quede un paquete cerrado y pasamos el rodillo hasta conseguir una placa con forma triangular. ¿Triangular? Rectangular. Estoy yo fina. Rectangular, rectangular. Vamos a recuperar la masa del frigo y la extendemos con el rodillo sobre una superficie enharinada. Ponemos harina también en el rodillo para que no se pegue y sea más fácil trabajarlo. Y colocamos la placa de mantequilla sobre la superficie de la masa. La mantequilla tiene que estar fría, que a mí se me ha atemperado un poco. Ahora, doblamos la masa a la mitad. Cerramos los bordes para que no se nos escape la mantequilla y comenzamos a golpear con el rodillo, primero horizontalmente. Y luego, verticalmente. Acabaremos amasando con suavidad para que la mantequilla se vaya impregnando la masa. Estiramos un poco, de arriba abajo y siempre en la misma dirección. Doblamos la masa en tres partes, primero una solapa, luego la otra, sellamos los bordes, volvemos a asentar la masa con el rodillo y repetiremos esta acción cinco veces, cinco dobleces. Como dice María Lunarillos, quizá os dé pereza prepararlo, pero es una de las cosas que tenéis que hacer al menos una vez en la vida, solo por el olor que deja en la cocina a la hora de hornearlo y por su sabor excepcional, que nada tiene que ver con las masas compradas del supermercado. Os puede suceder que durante el proceso de estirar la masa con el rodillo, os salga la mantequilla. No pasa nada, cogeis la masa y la metéis en el frigorífico unos 30 minutos, la mantequilla se enfría y podéis continuar. Veis que la masa va cogiendo un tono más amarillo, es por la mantequilla. ¡Mmm, qué rico! Aunque este hojaldre no lleva levadura, la masa sube por la mantequilla. Con el calor del horno, hace que la mantequilla hierva y al estar encerrada en las láminas de la masa, produce una presión, debido al vapor que desprende provocando el levantado de la capa de la masa y haciendo que quede tan crujiente después de hornear. Curioso, ¿verdad? Después de 5 dobleces, ya tenemos la masa preparada, la dejamos doblada y dejamos reposar en el frigorífico unos 30 minutos. Y ya tenemos nuestra masa de hojaldre lista para utilizar. Yo la voy a estirar porque tengo un par de ideas en mente que quiero preparar. Quizá un quiché, unas empanadillas... Así que estad atentos, suscribíos, dadle a la campanita y os enseño cómo preparar quiché en el próximo vídeo. Compartid, dedito para arriba y nos vemos pronto.